Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Esta es la toma número 3. Es que yo hablo mucho y me voy por otro tema siempre. ¿Cacheli? Concéntrate. Van a decir que tú haces despeinada de esta manera, porque se supone que eso iba como que ahí arriba. Y no apalando, pero... Debido al video que acabo de grabar, señores, porque sigo con un traje de baño puesto. Ya vieron el título. Y es que yo siempre, me voy a mostrar esto, vivo posteándole fotos en Instagram. Si no me siguen, síganme. Con ideas de outfit con trajes de baño. Pero yo dije, ¿por qué no me voy más allá y hago un video de outfit con traje de baño? Pero me voy a ir un poquito más para allá y vamos a hacer ideas de outfit... Ah, de outfit... Ay, esta cosa está complicada. Outfits Tumblr con trajes de baño. Y es que yo no sé por qué yo pido tantos trajes de baño. Tengo un millón de trajes de baño y yo nunca casi voy a la playa. Y como las cosas están difíciles, hay que ahorrar, economizar y sacarle uso a lo que tenemos. Yo dije, déjame buscar ideas con estos trajes de baño para irle dando un doble uso en lo que llegue el momento de ir a la playa. Y por eso este video. Y la verdad es que los outfits están preciosos, bellos y hermosos. Y yo espero que a ustedes les guste este video porque, señores, son las 2 de la mañana. No era momento de grabar, pero yo dije, es que esto no puede esperar más. Hay que aprovechar. Así que, dejo de hablar, me refresco y mejor comencemos. Como en sexo. Como en sexo. Como en sexo. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, les tengo una sorpresita, pero se las voy a decir más adelante. Yo sé, yo odio que me hagan eso, pero bueno, la vida es cura. Así que ahora sí, suscríbanse, regálenme un like y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.